Algo realmente molesto fueron las noticias falsas y te lo contamos en este express Este 2016 las redes sociales tuvieron y aún tienen en realidad un dolor de cabeza muy grande Las noticias falsas Es decir, gente que se dedica a inventarlas Siendo estas llamativas para su fácil viralización Y terminan siendo compartidas online Muchas veces confundiendo a la gente Esta situación trajo bastantes quejas a servicios como Twitter o Facebook Siendo este último el que más recibió Incluso acusándole de mal influenciar en las pasadas elecciones de Estados Unidos Frente a esto, Facebook decidió que comenzará a poner etiquetas rojas de advertencia A ciertas noticias que cree que son falsas También han nacido nuevas webs para la verificación de información Como Oaxi, un servicio que despliega varias aristas de una misma noticia Probablemente falsa o no Desde la fuente original hasta cuánto la han compartido en Twitter o Facebook La cuestión es que siempre es bueno cuando uno se informa online Verificar las fuentes cuando se informa de un medio no reconocido Noticias de tecnología y más Siempre en NomadGeek.net Que tengan un feliz 2017 ¡Suscríbete al canal!